En esta clase lo que vamos a hacer ahora es combinar lo que es un giro con dos barridas, una barrida con la pierna derecha y otra barrida con la pierna izquierda. Vamos a entrar exactamente igual que en el video cuando vimos las entradas a los giros, vamos a entrar en una entrada americana o espejo y a partir de ahí le vamos a marcar una apertura y ahí lo que voy a hacer, fíjense como estoy girando mi cadera hacia el sentido en que ella va para que no se choquen las rodillas, después de ahí la voy a llevar a la apertura que seguía en el giro, ella va a pasar sobre mi pie, va a hacer el 8 adelante, la apertura y ahora lo que voy a hacer es juntar y cambiar a mi pierna izquierda, fíjense que acá lo mismo, cuando ella va hacia atrás yo estoy girando mi cadera en sentido de que las rodillas no se choquen, ahora la voy a llevar ahí y cuando da el paso adelante, vamos a mostrar cómo, miren, en el caso de la barrida lo que hago es llevar la cadera en el sentido de ella, las caderas quedan paralelas, entonces ahora lo que voy a hacer, la voy a llevar atrás, la voy a llevar atrás, puedo practicar esto primero, fíjense como ella mantiene siempre la pierna flexionada y estamos estirando la otra, estiramos hacia un lado, hacia el otro, pero siempre flexiono primero, ok, y cuando lo hago con el otro pie, va a ser la misma técnica, exactamente igual para la mujer y el hombre lo que va a hacer es girar la cadera hacia el sentido opuesto y... ok, vamos a hacerlo una vez más ok, una más en otra dirección ok, bien, ahora practico ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.